Salió igualito a sus padres, astuto y muy decidido Tampoco lo asusta nada y no le teme el peligro Su nombre es Fernando Junior y Guerra es su apellido Ciudad de Edimburgo, Texas, donde Fernando ha crecido Y se ha dado a respetar, por eso ha sobresalido Salió igualito a sus padres, con sangre de gallo fino Sabe disparar las armas y las sabe manejar Del calibre que le pongan le gusta coleccionar Con un valor desmedido, que nadie le ha de igualar El ejemplo de su padre, el Junior ya lo ha seguido Es hombre trabajador y tiene muchos amigos Que a Fernando lo respeta, los tiene bien escogido Su pasión son las carreras de los carros arreglados Él tiene su propio carro, ligero y bien arreglado Ahí por el Valle de Texas, competencias ha ganado Humberto, hermano de Junior, siempre lo ha de acompañar También el gallo jugado no se le vaya a olvidar También se ha pedido a Guerra Y es hombre a Cartagena